Llega el momento de todos, los humedales están entre los ecosistemas más diversos de toda la naturaleza, evitan inundaciones, regulan la humedad en el ambiente, pero con el pasar de los años estos ecosistemas se han visto gravemente afectados, por eso una fundación en Bogotá promueve su cuidado. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. El Bogotán a promedio no espera encontrarse en el patio interno de la capital, bosques que rompen abruptamente con el paisaje de concreto. Tenemos el humedal Tibabulles o Juan Amarillo también, lo conocen, por acá está el humedal Jaboque. Son en total 15 que se ven a gatas para mantenerse sanos, muchas veces gracias al esfuerzo de la sociedad civil organizada, como es el caso de la Fundación Humedales Bogotá. Los humedales nos ayudan a tener una ciudad más adaptada al cambio climático, entonces si nosotros no tuviéramos estos ecosistemas dentro de nuestra ciudad, estaríamos más sujetos a inundaciones, por ejemplo, o a fuertes sequías. Hemos venido a visitar el agua y todo lo que a partir del agua se presenta. El agua también permite entonces ofrecer vida dentro de estos cuerpos de agua. Amfibios, aves acuáticas, igualmente ofrecen los más altos volúmenes de oxígeno para el planeta. Esos son estos humedales. Pese a sus beneficios, en Bogotá ya hemos perdido cerca de 49 mil hectáreas de lagos y humedales, un área mayor que la ciudad de Medellín. Y nos quedan cerca de 900 hectáreas de humedales como este, que debemos proteger de la insensatez. Entonces vamos a trabajar aquí cogiendo esta madera. Si las personas no tienen ni idea de dónde quedan, cómo se llaman y para qué no sirven, pues nadie los va a querer ni los va a querer proteger tampoco. Ya es casi imposible ver las especies emblemáticas como la tingua bogotana, la tingua moteada o el cucarachero de pantano, del que se cree que ya solo quedan 10 individuos en los humedales. Y aunque se supone son reservas, sobre ellos se planean vías, se vierten rellenos y se contamina. Yo siento que tenemos una responsabilidad como ciudadanía, donde tenemos que empoderarnos un poco y entregarle a una nueva generación unos ecosistemas mucho más saludables y conservados para la ciudad.